Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Yo creo que durante toda la historia de la humanidad, sobre todo la historia moderna, el asunto de comer carne humana o del canibalismo ha sido verdaderamente algo sórdido, algo que además de todo ha causado mucho morbo. Y es el recuento de algunas historias en que el canibalismo ha tomado el papel protagónico, desde México hasta Alemania. En diciembre del 2004, en Campeche, quedó al descubierto la historia de Gumaro de Dios Arias, quien confesó haber asesinado a su pareja sentimental, otro hombre apodado La Guacha. Acto seguido lo descuartizó, lo cocinó y en una palapa del rumbo de Playa del Carmen, se lo comió. Gumaro falleció por SIDA en septiembre del 2012 en un hospital de Chetumal. En Alemania, Armin Maywes se ganó el mote de El Caníbal de Rotemburgo. Su acto de canibalismo ocurre en marzo del 2001 y al parecer fue con el consentimiento de la víctima. Durante el juicio al que fue sometido, se presentó un video en donde la persona que fue devorada por Maywes acepta el acto. Internet fue la vía para que las partes se pusieran de acuerdo. El caníbal de Rotemburgo fue encontrado culpable de homicidio y solo fue condenado a ocho años y medio de cárcel y sigue purgando actualmente su condena en Alemania. Y el caso que ha tenido mayor notoriedad e incluso ha sido motivo para dos películas es la historia de los integrantes de un equipo de rugby uruguayo cuyo avión se estrella en la cordillera de los Andes el 13 de octubre de 1972 y de este accidente sobreviven 16 hombres que luego de ser rescatados confiesan que cometieron actos de canibalismo por supervivencia. A casi 42 años de estos hechos, los sobrevivientes afirman que no tienen problemas psicológicos por lo que tuvieron que hacer para seguir vivos. Con información de Humberto Tapia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.